Este domingo 14 de abril, en Tendencias, tendremos una entrevista con María Galindo sobre su propuesta artista. También una nota sobre la participación del pintor boliviano Fabricio Lara en el World Art Tokyo de Japón. Además, entrevistas con las actrices brasileñas Débora Falabella y Yara de Novaes, que llegarán a La Paz en mayo para presentar la obra Contracciones. Todo esto y más en el suplemento Tendencias de la Razón este domingo.